De hecho, esperan, ¿no? El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto. Del desarrollador quien despidió a todos los que crearon su clásica franquicia, viene la serie que fue nombrado con tres palabras que suenan genial cuando están juntas. Metal Gear Solid. Prepárate para una serie que pone el video en videojuegos. En el giro de tu infancia, mitad anime, mitad película de Michael Bay. Donde te conviertes en un espía internacional. Donde verás 45 minutos de cinemáticas y le disparas a un montón de tipos en sus bolas. Con una trama tan compleja que todavía no tenemos ninguna p*** idea de lo que está pasando. A medida que te sumerges en una serie que cambia de tener un realismo sorprendente. A las tonterías más ridículas que has visto en un videojuego. Experimenta una franquicia más vieja que la mayoría de sus fans. Incluyendo los juegos de MSX que jamás jugaste. Aquel que marcó tu infancia. El que te hizo jugar con este imbécil. El que te hizo usar una gorra de cocodrilo. El que explicó todo con productos de nanomáquinas. A ver cuáles quedan. Metal Gear Hearthstone. Metal Gear Monster Hunter. Metal May Cry. Y el Metal Gear fetichista de meterle globos a las cosas. Me dicen que es excelente. Ponte en los zapatos del mejor operativo encubierto del mundo. Solid Snake. ¿Es Big Boss? ¿O a veces este estúpido? No sé, no tengo idea. Y enfréntate a los terroristas más ridículos como... Psíquicos con trajes de p***os. Un shaman equipado con cañones M61. Colmenas de abejas humanas. Fantasmas. No, en serio, fantasmas. Un bisexual hombre eléctrico. Tu hermano muerto dentro del brazo de otro hombre. Dos personajes distintos que son inmortales y quieren morir. Y el presidente, quien también es hermano de Snake en un traje de Dr. Pulpo. Es como uno de mis animes japoneses. Participa en el gameplay que ha mantenido a los jugadores entretenidos con las cinemáticas por dos décadas. Con técnicas avanzadas de sigilo como esconderse en cajas de cartón. Haciendo el gusano. Distrayendo a tus enemigos con pornografía. Y esperando a los guardias. Una eternidad. ¡Vamos! O hazlo al estilo Rambo y mata a todos a tu paso. Después toma un descanso entre horas de conversaciones por Kodek. Y enfréntate contra el verdadero enemigo de las series de Metal Gear Solid. Los horribles controles. Sumérgete en la mente del tarantino de videojuegos. Hideo Kojima. Y disfruta de la enorme cantidad de detalle que Metal Gear pone a las cosas más insignificantes. Al igual que la enorme cantidad de easter eggs y secretos escondidos en la serie. En donde la mitad de ellos son muy extraños. Japón, ¿eres tan loco? Así que si piensas que Kojima no puede hacer nada mal y todo en el juego es intencional. O si crees que la historia es tan estúpidamente torcida que nunca podrás desentrañar. Una cosa es cierta. Esto definitivamente no funciona en la vida real. Protagonizan Snake Plisskin Los sorprendentes y poderosos clones de Boss John Carpenter Profesor Jirafales No conoces a Jack Octopussy Jane Lynch La voz de Samurai Jack Y signos de exclamación Movie Gear Solid Snake está en el juego Estoy cansado de ver estas p*** serpientes en este p*** juego. Hey gamers, gracias por ver. No olviden ver más Hales Trailers todos los jueves. Y sobre todo, dejar tu comentario con lo que quieres que diga mi épica voz. Invadiste mi zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Lo que hay acá abajo no es la caja de comentarios. Porque estos p*** me siguen pidiendo que diga cosas sin sentido. Pico, val que leer. Se compran colchones, tambores, refrigeradores. Soy tan rudo que cuando caigo de espaldas, me rompo la nariz. Pico, val que quieras ver más Hales Trailers. Pico, val que la voz de espaldas, te dolar por ver. O hashtag, no pues, noo a la caja de comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.